Se puede, se puede amar. Mira. Pablo Cortés, Sebastián Lombardi, Juan Carlos Beltrán, Miguel Ángel Castillo. Escoge cualquiera de estos nombres. O quédate con el de Santiago García. Finalmente así es como se Lo único que me queda claro es que el interés que tiene por ti es enfermizo. Y no me gusta. Ya me tengo que ir. Oye, espera, espérame. No hemos terminado de hablar. Pero es que yo ya no quiero escuchar más. ¿No se da cuenta? Ya fue mucho, demasiado. Me explicó las razones que tuvo para habernos quitado la casa del pueblo de esa manera y también me ofreció dinero para ayudar a mi mamá, para ayudarme a mí, pero obviamente no lo acepté. María, sí está bien. Te prometo que te voy a contar todo, pero por favor, dame tiempo. Está bien, ¿no? Como quieras. Oye, ¿qué tal está todo con Iñaki en el trabajo? Fatal. De ahora en adelante que él se las arregle solo porque, ¿sabes qué? Es un malagradecido. Eso pasa con ese tipo de gente. Les das tantito la mano y te toman todo el pie. A ver, dime cómo te imaginas que va a ser tu vida en unos años. ¿Cuáles son tus metas? Pues, yo no tengo planes para mi futuro. Yo no me apuesto a pensar en eso. Vivo al día, siempre hago lo mismo. ¿Qué? Nada. Ana Leticia, mi abuela y mi tío van a irse a Costa Paraíso. ¿Y tú no vas a ir con ellos? No. Ana Leticia me dijo que me negara a hacer el viaje. A ti te alegra que yo me quedé aquí sola. Es que no vas a estar sola. Yo voy a estar contigo. Claro. Si tú quieres. Buenas noches. Adiós. Más bien hasta mañana, ¿no? No, mañana me voy a Costa Paraíso. Uy, ¿cuándo regresas? Ramiro nos está engañando a todos. No, yo no lo creo. Es que es imposible que una persona finja durante tanto tiempo. Está bien. Pues entonces ya mejor ni te digo nada de la carta. ¿Qué carta? Ramiro me dejó una carta para ti. ¿Y dónde está? Ana Leticia me la arrebató y me exigió que no te dijera nada. Ana Leticia nada más lo hace para protegerme. Porque seguramente esa carta está llena de mentiras. Qué bueno que no la estoy leyendo. Y te repito, Leónor, no quiero volver a hablar de Ramiro. No, 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 no. Anoche saliendo de la farmacia me encontré con don Evaristo. Dios mío. Y hoy en la mañana me fui a tomar un café con él. No puede ser, madrina. ¿Qué? Es él. Este hombre que está junto a tu marido se llama Evaristo. Ese día que me encontraste con Evaristo, me dijo que había descubierto que en su pasado Santiago había sido un hombre muy peligroso. ¿Me entiendes? ¿De quién me enamoré, mamá? ¿De quién? Perdóname, perdóname. Perdóname por haberte cortado todo esto. Perdóname. Perdóname. Fíjense bien en esta fotografía. Grábense bien la cara de ese tipo en sus cabecitas. Abuelo, ¿qué hacemos con él? Mátenlo.